Ese equipo está difícil de sacarlo hoy, Gallo, Hukin, Hansel, Emil y este muchacho. ¿Es posible que este equipo no meta 10 puntos? El que ganó, ¿verdad? El muchacho es tan duro, no, nosotros, nosotros. No, no, y esas humildes, esas humildes, esas humildes palabras. No, de verdad, es que los veo demasiado duros, muchachos. ¿Están muy duros? ¿Están muy duros? Vamos, vamos, vamos a ver. Nosotros fuimos los que nos quedamos siendo juntos. Bueno, empezó el juego. Pato, otra vez, vamos a ver si lo hace ahora. ¿Dónde está Emil? Ay, ay, ay. Emil, tú no vas a poner juego lento tampoco. Con Hans. ¿Cómo se llama este muchachito? ¡Uf! ¿Cómo se llama este muchachito? ¿Eh? ¿Eh? ¡Budo, el Budo! ¡Budo! 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 Bueno, Ale. Ale no se vio en Ale ahorita. ¡Stalin! Con Stalin. La máquina con Stalin. Ale, el poli. ¡Pato! ¡Uh! ¿Ale está el gallo? El gallo buscando pelote, no la encontró. ¡Se la desapareció! ¡Budo! ¡Buena Isa! ¡Ahí lo, ahí lo! ¡Ahí lo! Aquí se está diciendo que Isa la pasa mejor para atrás que para adelante. Bueno, lo hace gallo. Dejó ya. Lo dejó atrás. ¡Budo! ¡Uh! ¡Ahí está Bukin! ¡Ahí! ¡Ahí! 4-0 el juego, ganando lo que sube Timmy, gallo mella, adónde esta, adónde esta la maquina, nadie pito pao o pitan, pitalo la rebota otra vez 30 segundos, 4-0 OKN Erickkin Erickkin Fue FAU看到io, no fue 3 segundos, FAU Uyba voy a borrar mi vida bueno luego se puso de 1 4 3 valió el poli con stalling stalling de 3 valen 7 7373 el equipito le dicen a ese que emil con fuerza le bajaste un codo ahí le bajaste un codo le bajó un codo ahí stalling otra vez vamos 7 igual 7 igual el juego ya 7 igual el juego el pato 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 contra el mundo pato la máquina con la máquina el poli con isa isa peligroso pato con el robo vaya hansel con fuerza se fueron arriba ya ya no hay para nadie Pau, está bajo alto Demi, está bajo alto Demi Ya ustedes no ganan pato, lo siento Cayo Gallo, Demi con el rebote, con Gallo, Gallo otra vez con fuerza Y de calma El poli, el poli El poli se vio débil ahí, se vio débil el poli Se vio débil el poli Buena, buena Están ligando tú a mí Iza, Iza Iza, Iza Iza, Iza Iza, Iza Iza, Iza 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 voy a cortar los pedazos de ellos, voy a cortarlos la maquina volando el aro va a traer vamos a ver si saca gallo vamos a ver, ese equipo no lo saca nadie hoy 2, 2, 2 11-9, 11-9 el juego están duros no? están jugando, están dando la talla por un equipazo como el de ustedes bueno, Emil lo hizo fallo, fallo ahí viene la nieve, es un hombre peligroso aquí en esta liga viene la nieve el juego se pone 12-11 12-11, los muchachos están dando la talla le están jugando le están jugando ese hombre que llegó a esa escuela es el tomadito que ha sido es así es así es así la maquina coño, la maquina muy duro ese chavo abre ese chavo uuuh gallo mella 13-12 13-12 el juego 13-12 oye, Ray pero tu tambien te metes tu chavo ahí a la escuela a ver si que no tu llevaste dinero ay calla vamos vamos el poli va atrás va atrás va atrás va atrás va atrás va atrás no se tiene estalli otra vez otra vez estalli bueno 15-13 el juego están dando la talla yo no creo que ese equipo tan duro se va a quitar el juego oye el hombre de la cámara mira la nieve ahí ese hombre tiene un estomago carajo está comiendo un poco está comiendo un poco hey colección administrador de esa liga esa es la nueva liga no me ha metado hey se empató el juego se empató el juego están dando la talla el equipo está dando la talla ese penco equipo así que Emil Gallo Ukin Hansel y mi hermano aquí póngase las pilas el juego está individual ya el poli con la calma hagan los bloqueos hagan los bloqueos po jao osay 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 o la yudo ahí técnica técnica la máquina técnica la máquina no no lo no Bueno, técnicas de las máquinas. Cortar, jugando, ignorancia. El juego se puso 16-15. Bueno, Hansel. Con Gallo. El jumper de Gallo. Huckin con un rebote altísimo. Osayale, Osayale, dice el árbitro. Hansel recibe. Hansel está abierto. Está abierto. Ya está mirándolo para botarla. Bueno, deja a Gallo ahí. El budo, el budo la metió. Bueno, lo va a hacer la máquina, lo va a hacer la máquina. La máquina. Está jugando duro, está jugando duro. Pau, 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 Pau de Pato, Pau de Pato. Algo. A mí? A mí? No, yo estoy mirando ahí. Solo en el traje. es el pódigo de rebote es el pódigo de rebote la peleó Stalin esto es un corre-corre ahora mismo el juego 18-15 ese chavo te tiene a ti Eri, di la verdad después que llegó a esa escuela bueno, fallaron, fallaron el poli con la maquina el poli para hoy valen esta es la maquina para hoy valen oye, el equipo está dando la talla para que te quiera yo me ponía a lluvia de picar yo me que agarrar la lluvia para poder hacer eso gracias 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 vamos a abrir un momento ah, ok el mundo pague las cosas el mundo pague las cosas el mundo pague las cosas no se hace tú, Emi Emi contra el mundo Emi contra el mundo vente, vente bueno, ya está feo el equipo fau, fau, fau Emi Emi la gente, sacalo de ahí falló, falló cuidado viene corriendo a gente el gallo pide calma si, eso lo va a hacer prender ahí déjalo por ahí déjalo por ahí fau, fau Ale, fau Ale déjalo por ahí déjalo por ahí hay uno, hay uno, hay uno la pelió, la pelió la pelió bueno, bueno, bueno se están abriendo 17 tienen 17 duro para adentro la máquina búscala si se hace un bloqueo bueno bueno se lo hace a gallo se lo hace a gallo se lo hace se lo hace empate el juego empate el juego oye pato, hey pato va acá, hey pato está duro pato ahora es una guinea, a la guinea se convirtió en guinea hey pato te veo bien el mejor el mejor o es el mejor ay mi madre, ay ay ay, pero pato si está duro pato la guinea ahora falló falló, la recuperó eh coño, traga coño, traga coño, traga coño por qué no lo vio el pavo estaba pesando en contra coño el pavo es de los dos que coja ahí que coja ahí tan duro, tan duro hey, pero le jugaron bien los muchachos no, no, eso va, eso va eso se fue borrar no te vi, no te vi que fue la pelota bueno, viene otro juego ahí, vamos a ver voy a grabar otro